y qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal aquí en jorge darts y pues como están viendo amigos el día de hoy va a ser un día de duelos el día de hoy es domingo si el vídeo te sirvió por favor apóyame dejándome un buen like y por favor suscribiéndote por favor ayúdame a llegar a la meta de 100 mil suscriptores gracias este pero vamos a ir a un torneo amigos estoy en yugio tag force 2 versión europea y la verdad que es que el juego está muy bonito la verdad es bueno tienes que ser amante de yugi para que te gusten los juegos porque si no te va a pasar lo que le pasa a mucha gente que se llega a aburrir a mí realmente me encanta me encanta este yugio es uno de mis juegos pues favorito la verdad que es un juegazo cualquier tag force que llegues a jugar es es increíble la verdad que sí o sea aquí si no hay una que digas no es este juego no me va a gustar no todos si te llega a gustar si eres amante de yugio cualquier tag force te va a encantar yo personalmente si me dicen a mí que recomiende alguno pues si la verdad que voy a recomendar muchísimo pero muchísimo el yugio tag force 3 realmente es un juego que me encanta o el tag force 5 este estos dos juegos este son son increíbles y pues como habíamos comentado amigos vamos a hacer este vídeo este de puros puros duelos vale hasta que me eliminen puede ser que me eliminen ahorita o puede ser que me eliminen hasta dentro de un ratote entonces vamos a ver yo estoy usando ahorita aproximadamente 80 cartas en este deck la verdad que no hagan eso amigos no no lo hagan realmente mejor usen 30 y lo perdón 40 o 45 cuando mucho yo sí me excedí estoy ocupando ahorita mis 80 cartas a ver qué pasa y este y realmente que este juego como cualquier tag se disfruta aquí por ejemplo estoy con alexis en el yugio tag force 3 estoy con la mago oscura en el tag force 4 estoy con esta una chava de pelo rojo se no faltó ahorita el nombre muy muy buena este de lista por cierto pero si este para mi gusto el tag force 3 ha sido uno de los mejores juegos voy a hacer rápido una reseña amigos este sobre este juego es un gran gran juego y me encanta se puede notar es un juego increíble personalmente también diría yo que este hay cosas que le faltaron que les faltó hacerse por ejemplo una de ellas es este pues básicamente que no 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 esté no como se dice no esté no hay ninguna este cómo decirlo no no me gusta que los algunas cartas vale para que más o menos me entiendan no aparezcan como por ejemplo una carta que no aparece aquí que me encanta es el sello de oricalcos vale pero pero aquí radica este en que este hay que tener este pues mucha pues básicamente pues saber reemplazar las cartas prácticamente ahorita me tocó un precio un pésimo turno o sea el último en jugar los tengo que estar ahora sí que capoteando a los los como se llama a los este a los demás a los que empezaron con el duelo y ahora tengo una oportunidad voy a destruir su carta se las destruyó sí sí amiguito te la destruir porque pues no esté no me gusta no me gusta perder en el juego de yo sinceramente y además no me gusta que esté quedar siempre en el último lugar en este momento estoy en el último lugar pero bueno pues vamos a intentar pues mejorar mejorar el lugar en el que nos encontramos y básicamente mejorar borta por ejemplo pues me subió mi monstruo ahorita se las regreso es a la carta que tengo este pues voy a poner todo en defensa básicamente entonces este voy a tener pues no una cierta ventaja pero realmente no me van a matar tan rápido sinceramente eso es lo bueno de mi carta la de trompezando tu primer turno básicamente lo que haces es este poner tu monstruo en modo de defensa eso esto te ayuda bastante porque pues no esté no es no esté no tengo la ventaja ahorita de del turno y lo que me gusta siempre es que por ejemplo en caso alexis tenga la ventaja para que ya juegue primero así yo ya lo que ya baje yo nada más lo utilizo para sacrificar y automáticamente continuó con nuestro duelo este pero si este que es un problema esto de cómo se llama estar en el último en la última posición pero bueno lo peligroso aquí es básicamente que estas estos monstruos este no esté que estén en el campo eso es lo más peligroso entonces tengo que evitar que estén en el campo ahora por ejemplo tengo que una carta de trampa esa carta de trampa es para que todos los monstruos de nivel 3 o inferior boca arriba en el campo se han cambiado esa posición de ataque yo personalmente ahí está ya me llame flip yo mi carta ya mi monstruo acaba de entrar pero estos tienen ahorita el campo prácticamente minado entonces va a ser muy difícil que yo ahorita pues logre tener algo de ventaja pues en la personalidad si ustedes les gusta yo a mí y cómo se llama mi juego favorito les decía era el 5 la verdad que se disfruta mucho este juego al fin se destruyó así gracias lo va a regresar no bueno es increíble y lo regresan solamente por su efecto que es destructor de cartas de magia o de trampa vamos a ver un zangan hay rayos y nos pega este pues sí amigos de hecho una cosa que también siempre digo pero que me gusta repetir van a oír siempre el comercial este bueno lo voy a decir hasta que lleguemos al millón de suscriptores por favor suscríbanse regálenme un like eso me ayuda mucho principalmente que se suscriban eso es lo que más más me ayuda eso es algo que me encanta porque eso me apoya y me apoya muchísimo ahorita por ejemplo tengo una desventaja y ahora van a ver cuál es por ejemplo aquí todos en mi carta dice que todo tengo que bajar en modo de ataque tengo pues yo de la costumbre de meter siempre cartas este en modo si son este nivel bajo les meto como defensa vale pero este ahorita pues no de hecho no puedo atacar no leí la carta no se puede tiene su carta un efecto para que yo no pueda no pueda atacar pues si ahorita lo mejor que puedo hacer es mejor defenderme para darle la vuelta a este duelo porque estos y metieron desde el principio lo peor y aparte me tocó en un mal lugar a mí de hecho ahorita no sería mal que destruyan mi carta estaría bien que la destruyeran porque me darían ventaja a mí si destruyen mi carta bueno es un monstruo que tanto resucita ya se volvió ir al infierno digo al cementerio y ahorita van a resucitar a otro monstruo lo único el único defecto que yo siempre le he visto a alexis es de que no todas las cartas que ya baja más bien no siempre hace buenas jugadas cuando utilizan las cartas tanto de ella como las mías porque ella bien puede ser otras jugadas ella sí puede sacrificar monstruos y no lo hace por ejemplo yo en su lugar usaría mi jarro amor vale eso sí me ayudaría bastante pero aquí hay que decirlo que me era posición de ataque vamos a atacar no sigo sin poder atacar así me la voy a aventar lo bueno que tengo ahorita son 80 cartas entonces yo dudo que vayan a aguantar bueno se resucitan y resucitan eso me encanta que que la resurrección del monstruo no existe aquí bueno si existe porque ellos lo pueden usar pero tú no eso es lo único que sí me molesta honestamente de este juego porque tú no puedes ocupar resurrección del monstruo y ellos sí eso es algo muy muy molesto por ejemplo esa carta de magia que tiene es la que te despedaza literalmente y ahorita ella tiene que hacer algo de hecho tiene que bajar ese malvavisco yo no sé por qué lo sigue teniendo ahí ya lo tenía que haber bajado desde hace mucho para que cuando me baje en vida este yo pueda básicamente este bueno la carta en sí es indestructible vale no no este no puedes hacer nada contra ese tipo de cartas ellos no tienen nada que si vamos a ver quién pierde más ahorita la verdad que yo pierdo tres cartas pero ellos también pierden tres cartas entonces nadie lo va a hacer yo tampoco me voy a esperar tome ya se acaba esto este y pues sus cartas que los hacían invencibles ya ya se fueron vamos a ahora van a bajar bueno increíble la misma carta pero esta vez este con la ventaja de que ya no los apoyan sus cartas de trampa ni de magia perfecto además ya ven porque uso una baraja con monstruos de nivel 2000 de defensa son efectivos y te sacan de cualquier problema siempre que jueguen con cartas de yu-gi-oh tag force 2 o tag force 3 o tag force 1 o tag force 4 en fin tag force 5 o 6 bueno el 6 está bueno pero está en japonés este pero si les digo esas cartas son muy buenas solamente que este a ver si yo soy yo creo que está ahí mis lifers este hombre que hace creo que me va me va me está viendo mis cartas bueno el chiste es de que estos han llegado de veras que hay nada luego me caen gordos porque todos tienen la misma cara todos aquí cuando los vean van a ver que es la misma la misma carita bueno 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 a ver aquí podemos hacer algo aquí tenemos una carta de flip tenemos otra carta para flipear me conviene voy a utilizar esta pero voy a bajar también esta no la puedo bajar porque no tengo la primera carta el espadachín nivel místico 2 pero ésta sí la puedo abrir entonces vamos a flipear ahora vamos a meternos en modo ataque no sé que tenga él pero algo de tener bueno ya se fue ahora ya no tienen monstruos así que no pueden sacrificar nada para invocar algo más fuerte ahorita a pesar de todo no tengo la ventaja pero ya no tengo la desventaja que tenía que era básicamente este solo recibir sus ataques de ellos ahorita pues si ya perdió este monstruo pero el monstruo anterior se los destruye a ver alexis a salgo a salgo alexis muy bien colocó un monstruo yo tengo ahorita una desventaja y mi desventaja es que no esté no tengo ahorita así rápido y bien mis mis monstruos más fuertes pero tengo los tengo ahorita jamón nada más para bajar pero no tengo ahorita magias entonces ahí tengo que mejorar en cuanto a mi deck acabamos de bajarle bastantes puntos la el efecto de mi monstruo es que niega los efectos de los monstruos de los demás vaya pero bueno ellos se lo pasan por el arco del triunfo van los efectos de mi monstruo sólo usan los suyos y ahorita precisamente porque yo niego esos efectos debería estar alexis de poder atacar con todos mis monstruos por eso es que de hecho los abrió aquí está mal el juego pero no no voy a discutir porque el juego es entretenido pero realmente ahí estaban ellos mal muy pero muy mal y mis monstruos pues más fuertes me los termino destruyendo porque este porque el por el efecto de su monstruo ahora tengo tres monstruos para sacrificar así que vamos a bajar al dragón alado de invocación debe sacrificar tres monstruos sí 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 amigos prepárense vamos a ver una invocación especial invocación dragón alado de sus puntos de ataque son 3600 y 3500 de defensa vale no cualquiera más ahora el problema a ver si puedo atacar no sé así se puede tocar perfecto pues el más débil para bajarle más vida y casi lo dejo en ceros le bajé 2000 de vida entonces bueno las cartas que tenían al principio fueron las que de verdad que me estaban dando pero ya que pensar en el plano ahorita ya como ya sienten pasos a la azotea pues ya van a poner todo el modo de defensa no alexis por favor baja a tu malvavisco y después baja por favor a tu queridísimo no entiendo por qué atacas primero eso es lo que nunca entendido no hay como que bajar una carta y después ya este ahí está perfecto ya tenemos abajo a nuestro querido uff ya se le tocó robo del destino hay que tener cuidado porque era bueno es monstruo puede ser trampa tengo la carta de polimerización yo no la voy a ocupar ahorita pero aún no sé alexis así que ahí se la dejo ahí tengo el jarra morfo perfecto entonces que me ataquen no voy a atacar que me ataquen taquen me mi carta boca abajo y tengo una carta boca abajo entonces no van a atacarme y pero bueno alexis va a ser la ganana prefiero que ahorita ya tenga más opciones yo le di una polimerización y ella también tiene una polimerización este bueno 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 y este diólogo ya se tardó bastante vamos a ver en qué acaba es de los más tardados precisamente porque terminé y yo perdiendo al principio y este y no este no ataqué pero bueno vamos a continuar vamos a continuar vamos a nuestro turno ok aquí voy a tener que sacrificar para invocar a mi queridísimo siber cocodrilo tec y vamos a sacrificar a a que ya esté el jarra morfo así ya tenemos 2500 ataque está perfecto perfectísimo pero ahí va ahora va mi turno de atacar comenzamos con esta carta perfecto ahorita ya deberíamos tener una pequeña ventaja nada más les quedaban pues mil puntos ganó 1100 de vida entonces bueno y es mirón no 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 les voy a mentir amigos la verdad que es una de las primeras veces que de hecho estoy bajando al dragón al lado de ra de hecho en la primera vez que lo hago en el tag force 2 por lo general mi favorito de los dioses egipcios siempre ha sido la verdad que siempre ha sido slifer es el que más más me gusta este ya está bajando una carta de trampa aquí tiene que tener cuidado a lexis acabo de flipearse vamos a ver qué tiene perfecto destruye su monstruo este ahora vamos a ver qué hace a lexis es igual ahora vamos a ver si mi ciber cocodrilo puede ganar si su trampa no funciona no funcionó perfecto ahora sí ya ya podemos darnos este cuenta de que acabamos de ganar y miren que fue fue difícil al principio este duelo fue muy muy difícil este pero al final pues ganamos vale eso estuvo estuvo perfecto perfectísimo ya los desaparecimos de aquí del planeta bueno de los duelos vamos a siguiente duelo ojalá que esta vez tenga la ventaja yo y de que esta vez inicia esta lexis en los duelos a ver si esta vez tiene papel o tijeras tijeras es un empate a ver que hay que ganar aquí hay que ganar gané sí perfecto eso me va esto esto de verdad y ya está que eso me deja a mi elegir yo voy primero para que esta lexis baje primero luego el contrincante y luego yo y el último sea el tal joshua o álvaro para que uno de ellos ya vieron como todos se parecen aquí todos son casi iguales los que acabo de enfrentar se parecen a estos en fin este ahorita le tocó a ella puro este puro monstruo vamos a ver qué monstruo puede sacar para invocar de forma rápida y perfecto perfectísimo un buen monstruo una carta boca abajo y termina nuestro turno ahora seguimos nosotros este también va a llamar un monstruo porque creo que no va a detener este es el de los samuráis siete samuráis la baraja samurai sí que te puede dar muchos problemas y es por experiencia así lo puedo decir es muy es una baraja muy pero no es fuerte en realidad pero es de las barajas que a como te cuesta avanzar y bien al lado del lado de rap perfecto no me extraña yo creo que este fulano que está aquí junto a mí bueno frente a mí más bien vaya a usar una una este carta de trampa no me sorprendería la verdad que esta carta aquí aquí esta carta la de poder mágico está limitada vale perfecto ya y al menos ya sacó su carta que tenía boca abajo perfecto y que bueno que me atacó mi carta digo es una carta muy fuerte ya me atacó no importa no pasa nada pero que bueno que la uso todo porque ahora sí y mi carta de trampa esta sí es una trampa la voy a poder ocupar ahora un detalle nada más ahora yo sí puedo atacar y le puedo ganar a pero porque perdí bueno no importa yo tenía la ventaja bueno no importa tengo una carta de trampa perdí 400 puntos y perdí mi monstruo cuando él tenía un poder bueno no importa no importa a ver vamos a ver qué hacen ese ese monstruo es muy muy molesto qué ataque qué ataque no hay problema el siguiente es el que va a conocer mi furia toma perfecto ahora sí alexis colocó monstruo porque este esta carta que acabas de mencionar la de luz la carta de trampa hace que tus monstruos que estén boca abajo se vean quiénes son sirven nada más para ver tu deck cuando bajes un monstruo para saber qué monstruo van a atacar acaba de activar una carta que es disminución para que tu monstruo tenga sobre la mitad de puntos de ataque alexis acaba de colocar una carta boca abajo ya le había colocado la del monstruo anteriormente en modo de ataque así que ya no podía echarse para atrás les digo esta es una baraja que da muchos pero muchísimos problemas y realmente la baraja la baraja en sí no es fuerte pero como te da problemas es una de las barajas que más problemas dan ya vieron ahorita por ejemplo voy a bajar y ahorita lo que yo baje se va a ver entonces poder usar juicio solemne pero juicio solemne me va a quitar la mitad de mis puntos de vida entonces no tiene caso sacrificar tres mil doscientos puntos si puedo agarrar ahora cabe mencionar que mi monstruo el gatito feliz tiene un efecto a ver si aquí me lo respetan no me lo respetaron increíble o sea no entiendo a ya no digo nada no entiendo qué anda con estos ya de hecho ya ya perdimos ya aquí ya nos podemos dar por bien servidos aquí ya no puedo yo continuar ella tiene si ella no baja algo fuerte yo no voy a poder ir a continuar de hecho desde el principio todo estuvo mal porque él tenía que perder yo usé un monstruo más poderoso que él y lo que me sorprende es que me ganara y te voy a perder yo puntos aparte de que este no podía yo este la parte de que él tenía que perder todavía yo pierdo puntos de ataque pero te va a usar a jira y gumas más que obvio pero si está está muy muy mal este este juego en ese sentido no 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 me no me agradó pero para nada y ese es el problema el problema es ese que no por ejemplo y ahorita no tengo tengo puro monstruo fuerte no puedo bajar absolutamente nada ya es como que por demás ya de hecho no no a ver voy a ponerme ya me rindo si no voy a ganar no no vamos a ganar porque desde el principio nos hicieron trampas o no no tenía por qué hacer nunca tuvo por qué hacer pero bueno amigos este pues hoy es este es el día en el que el domingo es el que ya básicamente que es día de duelos torneo pues sin más por el momento amigos el vídeo drog casi media horita estuvo perfecto estuvo muy bien vimos al dragón al lado de ra como peleaba me despido amigos y por el momento va a ir y ah 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 Gracias.